La interferencia es cresta con valle, y entonces es una miranza. La resonancia es cresta con cresta, o valle con valle. De hecho, en el video que vimos al principio, podríamos haber observado también algo de resonancia. ¿Cuándo, por ejemplo, no va a mover? Vamos a ver qué sucede. Veamos estas dos. Con una tabrita. Vean. Aquí. Va a llegar a donde que van a oscilar encontradas estas dos. Estaríamos bien empezando equivalente a la interferencia. ¿Sí? A esa interferencia. Cuando oscilaron ondas, sería resonancia. De hecho, podemos encontrar resonancia entre notas u ondas de diferentes frecuencias. Cuando coinciden sus crestas, entran en resonancia. Dos ondas de diferente longitud o frecuencia pueden entrar en resonancia cuando sus crestas y sus valles se encuentran. Eso es lo que pasa en una armónica. Tenemos una armonía cuando las ondas de dos notas o de varias notas se suman y el resultado es una onda de mayor amplitud. En cambio, tenemos una no armonía cuando se interfiere. ¿Bien? Lo interesante es, cuando vemos este tipo de sistema, y de hecho, eso ya es ruido, hay una gran cantidad de interferencias, una gran cantidad de resonancias. Y sin un orden en particular. Eso es ruido. Ahora, podríamos cuantificar cada una de esas ondas. Antes se interpretaba como que en el ruido no había información. Sí hay, pero es caótica. Si usamos modelos de ese tipo, podemos sacar información del ruido, por ejemplo, del ruido de instrumentos. Instrumentos electrónicos o electrónicos que usamos para medir parámetros físicos en nuestros experimentos, a veces nos dan ruidos. Antiguamente, esos datos los tirábamos a la gota de la basura. Actualmente, con modelos de matemática caótica, podemos extraer información de los datos de ruido. Ahí se ve un patrón de interferencia más bonito. A ver, pregunta por allá. Sí, este, ¿el nodo entonces es el periodo? El nodo, el nodo en realidad es el punto en el que tenemos una suma cero. Si lo que tenemos es una suma cero, una suma igual a cero, tenemos un nodo. Aquí tenemos un nodo, acá tenemos otro nodo, acá tenemos otro nodo. Lo podemos encontrar en fenómenos de interferencia y de acertación. De ondas de diferentes frecuencias. Sean ondas mecánicas en materiales, u ondas acústicas que también son mecánicas, solo que en materiales como gases, incluso aritios, o ya vimos incluso también sólidos en el sólido del pizarrón, o cuando hicimos el experimento de eco o de la difracción. Por allá había una... La difracción es cuando tenemos una desviación. Si se digan, ¿qué sucede cuando pasa a través del orificio? A través de la granura. ¿Qué pasa con la onda? Venía exactamente perpendicular al plano del material con el cual iba el teracuario. Así se produjo la onda y era una onda paralela, perpendicular a la dirección. Cuando pasa por el orificio, ¿qué sucede con esas ondas? ¿Qué está sucediendo? Pues una parte, vamos a decir, sigue... Esta viene así, viene así, viene así. Este punto continúa avanzando con la misma dirección. No le pasó nada. A esta pequeña onda, pequeñita. Pero, a esta parte, ¿qué le sucedió? Se desvió. Hay aquí una desviación. Entonces, en la refracción, en la refracción, se pueden desviar las ondas. Es una modificación que lleva a la desviación de ondas. Y algunas de ellas se desvían, otras no, y otras se desvían de manera diferente. Es la difracción. 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 ¿Ya habíamos escuchado este término antes? Esa palabra. ¿No? ¿No se les había atravesado en la vida? Difracción. Reflexión, sí. Me levanto en la mañana, me voy al baño, me veo en el espejo y me asusto. Ahí soy yo. Me asusto más. Me estoy reflejando, mi imagen está reflejando en el espejo. La resonancia la habíamos escuchado quizá muy comúnmente relacionada con la música. Pero también la escuchamos en otros lugares, como puede ser en el consultorio médico o en el hospital. cuando hablan de resonancia magnética nuclear, ¿qué caramba es eso? Sí. Es un fenómeno de resonancia. Quiere decir que de alguna manera están involucradas ondas, pero no son ondas acústicas. Sí, son. Resonancia magnética son ondas magnéticas. Esa cara que el magnetismo son ondas. Ya lo veremos después. Interferencia. ¿Ya lo habían escuchado? Sí. En el partido de lunes en la noche, cuando se avienta el pandero, ¿qué interés se le pasa? No, esa no. Interferencia se llega a escuchar, por ejemplo, en algunos casos de sonido. Bueno, es que fíjense, el ruido, hablé del ruido. Ondas caóticas. Cuando de repente el grupo se pone medio rojo, ¿sí? Y no escuchamos nada en particular o la información precisa. Por ahí escuchamos un cochicheo, rumores, siempre pasa en la sociedad. Sí, rumores. No nos llega la información precisa y veo por eso no interpretando cosas que no son. Necesitaríamos tener que aplicar modelos de caos para poder sacar la información verdadera. Del ruido. Entonces, observamos que es un fenómeno común en el que hay interferencia, hay momentos de silencio, momentos en los que hay sonidos, no ruido. El ruido es sonido sin información clara, digamos. O sonido con interferencia y también con resonancia. De repente escuchamos sonidos con mayor volumen, con mayor amplitud. Entonces, encontramos ambos en el ruido porque se está produciendo una distracción porque se encuentran ondas de manera caótica. Pueden ser ondas de agua, ondas acústicas, otro tipo de ondas también. La distracción no la habíamos escuchado. Ese es el fenómeno. Ah, estás hablando de radio. ¿Qué es radio? Yo aquí traigo uno que estoy usando no como radio sino como ampericador. Luego hablamos de eso. vamos a profundizar un poco y a tocar estos temas como hemos hablado de luz, hemos hablado de magnetismo, hemos hablado, estás visitando el radio, mencionamos la resonancia magnética nuclear. Eso lo vamos a ver cuando veamos electromagnetismo. ¿Qué es eso? ¿Por fin es electricidad o magnetismo? Son las dos cosas todas. Entonces aquí vemos un patrón de distracción más bonito de sello. Eso lo vemos. Ahí vemos nodos, por ejemplo. Nodos de uno controlador. Ok. Me voy a venir para acá. Me voy a pasar ahora a la Waste. No, esa está lo que uso. Water Waste. vean esto lo que estamos viendo primero un recipiente con agua reflexión un recipiente con agua piden las ondas de arriba rebotan aquí y se van hacia bien, lo detuve ahí vienen las ondas de aquí aquí está la superficie vienen las ondas vean este ángulo y luego vean este ángulo son iguales el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión o el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? nodos interferencia y resonancia por ahí las sombras y las mayores luces en las luces estamos viendo menos agua continuamos continuamos Gracias. Lo que varía es la frecuencia, está variando la frecuencia de la oscilación. Cuando esto cruce las ondas y aquí se rebota, este ángulo es igual a este ángulo. Vemos interferencias donde está más oscuro y resonancias donde está más claro. Ahora vean aquí la superficie. Ahora no es una recta, es una parábola. ¿Qué sucede aquí? Se apagan las ondas, se anulan todas. En el foco de esta parábola se da una sumatoria igual a cero, debido a que la onda que viene aquí se va para allá, la que viene aquí se va para acá. Y aquí están formando y desapareciendo todas las ondas. La energía de las aspectos. Esto lo pueden hacer algo parecido en su casa, en un recipiente, en un vaso, en una cacerola redonda. Dejan caer una onda en medio, van a ver que se expande esa frega, luego reúne hacia adentro y llegan a ese frío. Ahora, la superficie ahora no es cóncava, sino que es compensa. ¿Qué sucede? La que viene aquí, rebota para acá. La que viene aquí, rebota para allá. Y ahora aquí tenemos los patrones de interferencia y de resonancia. Ahí no hay difracción. La difracción solamente sucede cuando hay una ranura o una reja a través de la cual pasan las ondas. Eso solamente es reflexión y produce difracción y resonancia debido a la reflexión. Ahora vean, son ondas radiales. Fíjense, vienen para acá y llevan la para allá. También vemos patrones de... Vemos la reflexión. Y vemos aquí patrones de resonancia e interferencia. ¿Correcto? La difracción solamente se produce cuando hay una rejilla, entonces, una reja, un peine, un algo que impide que sigan todas las ondas de manera continua. Fíjense. Cambió el punto donde produce la onda. Cuando lo produjo aquí, se provoca una onda que, al reflejarse, llegaba a un punto. Le faltan cinco minutos. O sea, son diferentes formas en las cuales podemos ver que se comportan las ondas dependiendo de, siempre del ángulo de incidencia. De cada onda en particular, de cada pedazo que anda. Ahora, refracción. ¿Qué es eso? No lo habíamos mencionado. Refracción. 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 Ya vimos reflexión. Vimos difracción. Aquí tenemos que no serían muy claras. Pero ya les... No serían muy claras. No serían muy claras. Aquí sí. Un poco. Vean. Estas tienen una dirección. Estas tienen otra. Vienen de acá las ondas. Y aquí se desvían. ¿Veis? Ya se desvían para acá. Ya se desvían para allá. También la refracción. Refracción también es una desviación de ondas. También se desvían las ondas. Pero se desvían. Permítanme ponerle pausa. En la refracción. Esta es una desviación. Esta es una desviación. Debida a que las ondas pasan de un medio de una densidad. A un medio de densidad diferente. Por ejemplo. No sé si han hecho gelatina de varios sabores. O de varios tipos. Por ejemplo. A veces hacen por capas. Gelatina de agua. Gelatina en agua. Con gelatina en leche. La próxima vez que la hagan. O haganla como experimento de fin de semana. Y hacen una fiesta aprovechando. Una característica es que la densidad de una gelatina con agua. A una gelatina con leche es distinta. Si las golpean. Van a ver que se producen ondas. Fíjense que pasa con las ondas. Cuando pasan. Si me imagino que golpean la gelatina con leche. Y luego pasa la onda a la gelatina con agua. La onda va a cambiar. Sobre todo la dirección. Va a cambiar su dirección. Debido a que tiene una diferente densidad. Que fue lo que vimos en este video. Entonces. La reflexión. Es una desviación. Por rebote. Con algún material sólido. La resonancia. Es la suma. De las. La suma positiva. Vamos a decir. De las ondas. La interferencia. Es cuando la suma da cero. La difracción. Es una desviación. Debido al paso. A través de una. De una lejilla. O de un hueco. Desviación. La difracción. Es una desviación. Pero diferente a la reflexión. Las ondas se pueden desviar porque se reflejan. Las ondas se pueden desviar porque se difractan. O las ondas se pueden desviar porque se refractan. Suena muy parecido difracción a refracción. Pero son cosas distintas. En la difracción siempre pasa a través de un hueco. O de varios huecos. En la refracción. Pasa de un medio de una enciada a un medio de enciada diferente. Ahora. ¿Qué es la refracción? ¿Qué es la verdadera fusión? Aquí está. Vienen las ondas. Paralelas y perpendiculares a esta superficie. Es un solo orificio. Es por lo que digo al principio. Toma forma de arcos. Si la distancia se abre cambia el ángulo de... ¿De fracción? No. De difracción. 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 Es fácil confundir. Difracción. Y es importante. Es muy importante ser conscientes de esto. De que dependiendo de la distancia entre los... O las columnas, vamos a decir. Aquí es alrededor de un objeto. Fíjense. Aquí hay un lugar de silencio, un hueco. Una parte en la que no hay ondas. Mientras que en el resto se anden fíjense. Vamos a verlo. Dependiendo de la forma del objeto, pueden producirse efectos distintos de difracción. Difracción. Estamos ante difracción. Aquí ya estamos. La forma del objeto y el patrón de difracción es distinto. El patrón de difracción, o la forma de la difracción, depende del objeto con el que está interactuando el fenómeno ondulatorio. ¿Qué pasa? . ¿Qué pasa? ¿Quién está aquí? ¿Se puede la garaje? ¿Se puede la garaje? Ah, no. Intervenencia. Si se puede la garaje. ¿No? ese es un patrón de interferencia entre bondas radiales aquí está totalmente anulado entonces también cómo se está interfiriendo onda nos está hablando del medio de que se está moviendo para terminar diferentes patrónes de interferencia aquí hay ondas y aquí no aquí hay ondas y aquí no imaginen que fuera sonido si alguien estuviera aquí no estaría escuchando los sonidos que vienen de las fuentes distintas ¿escuchas algo? no, no escucho nada no es que estén esos son los autores de este pequeño video como se dan cuenta, bastante ilustrativo no hay que ver no hay que ver la banda de la banda tampoco la traía no hay que ver por la forma no hay que ver bien Gracias. ¿Recuerdan lo que vimos ayer? A ver si me sale porque no siempre me sale. Silencio. Silencio. Mojo el dedo. A ver otro dedo. No, no se sabe. Bueno, inténtenlo así, inténtenlo en casa. No lo intenten en casa. Lo que vimos ayer en el video de Luquí, de hecho es un instrumento que originalmente diseñó Benjamin Franklin, al observar que al tallar materiales de vidrio con los dedos mojados, vibraban y producían sonidos. Dependiendo de la forma del objeto, por ejemplo con copas diferentes se pueden obtener frecuencias diferentes y por lo tanto notas diferentes. Así como los músicos de Le Lutier y los maestros, de hecho un Lutier es un hacedor de instrumentos. Es un Lutier. Es un Lutier. Entonces los Lutier deben Lutier. Es un Lutier.